Muy buenos días, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a aprender a planificar la salida del sol con un sujeto interesante. También te va a servir para las puestas del sol, para las puestas de luna y para las salidas de luna. Pero aquí nos vamos a enfocar en esta salida del sol para que hagas una foto legendaria. Vamos a ver el vídeo. Paso número 1. Coloca el pin rojo en la ubicación de disparo. Vamos a ver cómo se realiza en Fotopills. Aquí ya estamos en Fotopills y lo primero que vamos a hacer es ingresar a la píldora planificador. Ingresamos a planificador y qué es lo que vamos a hacer aquí en planificador. Vamos a buscar el lugar y vamos a hacer una fotografía con los Moais de Isla de Pascua. Ponemos cargar y los buscamos. Así de sencillo. Vamos a buscarlos. Moais de Isla de Pascua. Y aquí los tenemos en Angaroa. Vamos a hacerle un poquito de zoom para ver de más cerca dónde están los Moais. Y aquí los tenemos. Entonces lo primero que vamos a realizar es buscar un lugar de disparo. Vamos a buscar, a buscar, a buscar. Nos vamos a alejar un poquito sabiendo que ahí están los Moais. Y lo importante es que en primera instancia la línea amarilla, que es por donde sale el sol, esté donde están los Moais. Y después vamos a ir ajustando. Vamos a ponerla aquí porque aquí nos damos cuenta que es como una línea recta, aunque nos puede afectar esa parte, ese costado del volcán. Pero lo vamos a dejar aquí en primera instancia. Lo segundo que vamos a realizar es poner la fecha de hoy. Lo tenemos para hacer de varias formas. Si presiono donde está la línea del tiempo, se me abre esta pantalla, que es fecha y hora, y podría presionar ahora. Pero algo mucho más rápido es presionar donde está el reloj, doble clic, y me voy a la fecha de hoy con la hora actual. Y si se dan cuenta aquí me cambió, me cambió el dibujo. Entonces vamos a buscar donde yo podría hacer esta fotografía. Y vamos a buscarla donde queremos que el sol esté. Vamos a buscar un punto de disparo ahí aproximado. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que el sol esté aquí, donde va a ser la puesta del sol. Y quizás nos podríamos poner un poquito más allá, por acá. Entonces, ahora vamos al paso número 2. Colocar el pin negro donde queremos que esté el sol. Y vamos a buscar aquí. ¿Cómo activamos el pin negro? En esta, esta es la primera, el primer panel. Nos vamos al segundo panel y lo activamos. Y aquí aparece el pin negro. Simplemente lo dejamos aquí. Donde queremos que esté, lo vamos a dejar en el centro, por ahí. Vamos a hacer un poco de zoom si es que quieres. Aquí están los móviles. Lo vamos a dejar aquí, en el centro. Ese es el paso número 2. Entonces ya tenemos aproximadamente un punto de disparo y tenemos también el pin negro que es donde queremos que esté el sol. Y ahora vamos a buscar dónde estará el sol con respecto a mi punto de disparo con el pin negro. Presionamos en buscar, en sol. Y mira, si te das cuenta, aquí podemos poner lo primero, el rango de fechas. Rango de fechas. Podemos poner, por ejemplo, seis meses, tres meses, un mes. ¿Te das cuenta cómo la fecha va cambiando inmediatamente? Vamos a poner en un año para saber cuándo va a suceder. Lo siguiente, el azimut. El azimut es donde la ubicación desde el norte, donde va a estar posicionado el sol. Y al lado sale un más menos dos grados, que es el error. Yo esto lo podría cambiar aquí simplemente en numérico y poner uno. Pero al aumentar el error en más menos dos, me da más posibilidades de las fechas donde esté el sol. Como los moáis, y esto es una isla, está muy bajo, vamos a buscar una posición donde el sol esté casi en una elevación de los cero grados. Entonces vamos a dejarla aquí en los cero, en los cero grados. Y simplemente vamos a presionar en bus, me salí, en buscar. Y aquí tenemos una el primero de septiembre. Busquemos aquí el primero de septiembre. Vamos a esa fecha, primero de septiembre. Y si te das cuenta, estamos en una ubicación bastante privilegiada. Vamos a poner aquí que estamos acá. y vamos a ver cómo está nuestra planificación. Mira, si te das cuenta, estamos con el sol muy hacia el norte de la posición. Entonces tenemos que ajustar nuestro punto de disparo. Y cómo podemos ajustar nuestro punto de disparo rápidamente para alinearlo con el sol? Es con este botón de intercambiar los pines. Si no te aparece este botón, simplemente presionas en más y aquí lo buscas y es el que sale a intercambiar los pines, que es este de aquí. Y se intercambiaron. Y mira, simplemente vamos a buscar, estamos bastante desfasados y lo vamos a dejar en la línea amarilla, en la línea amarilla punteada. Ahí. Ahora, si no te aparece esa línea amarilla, cómo extendemos estas líneas? Es con este botón que está aquí, activado. Mira, si lo desactivo, desaparecen esas líneas punteadas. Si lo activo, ahí aparece. Pero ahora veamos qué sucedió con nuestro pin. Se da cuenta que yo recién lo cambié. Estábamos en el más, estábamos así. Y ahora lo vamos a cambiar nuevamente. Lo cambiamos y ahí se me alineó casi, casi perfectamente donde yo quiero que esté mi puesta de sol. Vamos a ver si realizamos nuevamente el ajuste, a ver si somos un poco más precisos. Estoy buscando el pin rojo, el pin negro. Lo podríamos hacer un poco más preciso. Hago un zoom. Lo vamos a dejar ahí, justo ahí. Pin. Y los cambiamos nuevamente. Recuerda que el punto rojo es tu punto de disparo. Y el punto, y el pin negro, es donde queremos que esté el sol. Vamos a alejar un poquito. Vamos a ver. Aquí alejamos y nos acercamos hacia el sol. Hacia el sol, hacia los muais. Y ahí estamos, pero muy, muy precisos. Entonces va a aparecer de ese tamaño, pero ¿cómo quisiéramos ver el tamaño del sol? De cómo activamos. Y ese es el paso número cuatro. En las vistas de mapa podemos configurar el tamaño del sol y el tamaño de la luna con respecto a nuestro sujeto. Eso se activa aquí en la configuración del mapa. Ingresamos a sol y vemos y activamos la opción ver tamaño del sol. Y mira lo que sucede. Vamos a volver. Atrás. Atrás. Y mira el sol, el tamaño que va a tener. Va a ser realmente gigantesco. Que es toda esa área que se generó después de que activamos el tamaño del sol. O sea, aquí vamos a tener un sol bastante, bastante grande con respecto a los muais. Y si dejo presionado, podemos ser más precisos. Ahí. Miren. Podemos ir sacando toda esa fotografía mientras va saliendo el sol con los muais. Y nos gustaría saber cómo vemos nuestro campo de visión, nuestra profundidad de campo. Y esto lo vemos en el paso número cinco. Ahora que estamos en el paso número cinco, que es el campo de visión y de la profundidad de campo para saber si va a estar todo enfocado o no, vamos a ver cómo se hacen fotopilts. Entonces, activamos esta planificación y en el configuración de mapa y vamos a ir a la profundidad de campo, que es la que vamos a activar. Activamos profundidad de campo y mira lo que sucedió. Se activó otra ventana. Tipo de cámara, que aquí la podrías cambiar perfectamente con tu cámara. Ahora, ¿con qué milímetros estamos? Yo voy a hacer con unos 500 milímetros. La fotografía, si la tengo pensada, la puedes modificar, si es que no tienes el 500, a un f8. ¿Dónde vamos a enfocar? Vamos a enfocar al pin negro. Podríamos enfocar una distancia personalizada a la hiperfocal, pero vamos a enfocar al pin negro porque nos interesa que los Moai realmente salgan lo más nítido posibles. Enfocamos al pin negro, aceptamos. En formato horizontal o vertical, aquí lo podemos cambiar. Y aquí viene el secreto para saber dónde vamos a enfocar. Para que veamos qué es lo que va a aparecer en nuestra foto y qué es lo que no. Y alineamos con el pin negro. Alineamos y mira lo que sucedió. Ahora sí. Desde las líneas... Vamos a ver si podemos alejar esto un poquito. Ya. Lo que está entre medio de estas dos líneas es lo que vamos a ver en nuestra cámara. Si te das cuenta, vamos a ver completamente los Moais y un poco más allá y un poco más acá con los Moais y el Sol con un tamaño bastante, bastante grande. ¿Qué sucede, por ejemplo, si esto yo lo cambiara a mil? Para dar un ejemplo. ¿Qué va a suceder con eso? Se va a achicar. Entonces el Sol va a ocupar mayor espacio. Veamos qué sucede. Enfocamos aquí. Alinear con el pin negro. Y mira. Le puse 100, parece. 100. A mil. Aceptar. Ahí sí. O sea, se podría decir que con mil milímetros tendría un Sol que es casi del tamaño de la mitad de la fotografía, del encuadre que estoy utilizando y también se van a ver perfectamente los Moais. Entonces tendría que llevar un lente 500 milímetros con un teleconvertidor de 2X para tener esos mil milímetros. Tengo mi punto de disparo exacto y la hora a las 09.32 del 1 de septiembre del 2020. Podemos buscar otras fechas, como dijimos. Ponemos en Sol. Buscar. Como tenemos ya todo listo, simplemente ponemos en Buscar. Y aquí está. El 2 de septiembre, el 3 de septiembre, el 4, el 5. O sea, tenemos muchas, muchas oportunidades de ir practicando esta foto hasta que realmente nos salga muy, muy bien. Bien, si te das cuenta, después del domingo 6 ya cambió la hora. Ya en vez de salir a las 09.31 va a salir a las 10.31. Entonces son cosas que tienes que tener muy, muy presente. Y con esto estamos listos con nuestra planificación. Así de sencillo. Lo que tienes que hacer es el paso número 6, que es el último, que es el de compartir. Simplemente puedes guardar tu planificación en este botón. Planificación, nueva planificación. Y puedes poner salida del sol, Moais. Guardar. Y además, aquí aparece la opción de compartir. Que la puedes compartir, enviar al planificador. Y para que no olvides cuándo vas a hacer esa fotografía, la puedes añadir al calendario. La añades al calendario. Simplemente, aquí puedes bajar. Aquí te está avisando las horas que es. Y le puedes decir que te deje una notificación si estás en Isla de Pascua. Una hora antes o dos horas antes para que sepas cuándo es. Y si vamos al primero de septiembre, aquí está. Salida del sol, Moais. Simplemente te va a avisar. Espero que te haya gustado el video. Si quieres que realice más videos de cómo se planifica o tienes alguna duda de cómo planificar algo específicamente, avísame, déjame un comentario, envíame un correo. Y nos vemos en el próximo video. Que tengas muy buenos días. Adiós.